¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. En otras ocasiones son otros conductores los que nos provocan los daños y al final tenemos que arreglar el coche. Por fin ha llegado algo que puede ayudarnos de verdad. Porque los fabricantes de Platinum, el limpiador de coche más eficaz del mundo, han desarrollado una solución definitiva después de tres años de investigación. Le presentamos Platinum 20 Seconds, el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Después de haber estado tanto tiempo buscando un producto que funcione, puedo decirles que Platinum 20 Seconds es la mejor solución. Elimina eficazmente los arañazos en un tiempo récord y lo mejor de todo, no tendrá que llevar el coche a un profesional para que se lo arreglen. Es tan fácil de usar que cualquiera puede hacerlo. Ya lo han oído, acabar con los arañazos de su coche utilizando Platinum 20 Seconds es muy fácil. Solo hay que coger la esponja, poner un poco de pasta en ella y pasarla durante 20 segundos por los arañazos como si los estuviéramos puliendo. Es tan fácil de usar y tan efectivo que acabará con sus arañazos en un tiempo récord. Y les garantizamos que Platinum 20 Seconds consigue los resultados que promete. Vean los resultados. Parece nuevo. Es fantástico. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Ha llegado el momento de que vean a Platinum 20 Seconds en acción. Y para explicarnos mejor sus propiedades, está con nosotros el mayor experto que hay en productos para el coche en toda Alemania, Mark Kühler. Hola a todos. Los que tenemos coche sabemos que es muy fácil rayarlo. Puede pasarnos cuando vamos de compras y de repente le damos al coche con el carrito. Un día de compras muy caro. O si tienes el coche aparcado en la calle y pasa un niño montado en bicicleta y ¡bom! Ya tenemos un arañazo en la pintura. Nos toca rascarnos el bolsillo porque todo el mundo en lo primero que se fija cuando ve nuestro coche es en el arañazo. Este arañazo. Así que siempre que algo parecido a esto le ocurre a la pintura de nuestro coche, sabemos que nos va a costar más de 100 euros arreglarlo. ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar arreglarlo como hacen los profesionales, usando una máquina como esta y echándole un poco de pasta sobre la pintura. ¿Se atreverían a hacerlo ustedes en casa? Veamos cómo funciona. No es una tarea muy agradable. Y encima no ha funcionado. La raya todavía sigue ahí. Está un poco grasiento. Lo limpiaremos. Existen otros productos como por ejemplo los lápices reparadores de pintura. Dicen que funcionan en tan solo unos segundos. Vamos a poner una cantidad suficiente sobre el arañazo. Y empezaremos la cuenta atrás desde 3. 3, 2, 1 y veamos qué ha pasado. Pero antes lo limpiamos con un trapo. Nada. Absolutamente nada. El capó sigue rayado. El lápiz que repara la pintura no funciona. Y ahora pensarán, ¿entonces qué podemos hacer? Es muy fácil. Cogen el bote de Platinum 20 Seconds y la esponja, con un poco será suficiente, y comprueban ustedes mismos los resultados. Fíjense. Lo que está sucediendo ahora es que Platinum 20 Seconds está volviendo a unir las capas superiores de la pintura. Gracias a su fórmula patentada, las partículas separadas se vuelven a unir de nuevo y en tan solo 20 segundos los arañazos desaparecen. Es muy sencillo. En un tiempo récord hemos conseguido eliminar el rasguño. Lo hemos pulido y lo hemos sellado. Y todo esto lo hemos hecho solo en un paso. Gracias a Platinum 20 Seconds tienen la posibilidad de acabar con todos los daños que sufre la superficie de su coche. Y sin importar si el coche tiene muchos años o cuál es su color, los arañazos se irán. Les garantizo que ahorrarán dinero y lo que es más importante, tiempo y tranquilidad. Como especialistas en productos destinados al cuidado del coche, tuvimos que emplear bastante tiempo para encontrar un quita arañazos que realmente funcionara. Comprobamos que la mayoría de productos de esta gama estaban muy lejos de cumplir con los resultados que prometían. Con Platinum 20 Seconds hemos dado en el centro de la diana. Porque es sin duda el mejor quita arañazos para coche que hay en el mercado ahora mismo. Ahora casi todos los coches tienen los paragolpes pintados. Pero los efectos de las piedras que saltan de la carretera y las columnas de los parkings son muy visibles. Y cuando hay un arañazo en esta parte, ¿realmente merece la pena cambiarlo? Una solución muy cara. La otra solución es usar Platinum 20 Seconds. Solo tenemos que poner un poco en la esponja y pasarlo por los rasguños. A continuación, lo frotamos con un movimiento constante y muy pronto se dará cuenta de que la superficie vuelve a estar como nueva. La razón de esto es que las moléculas de la pintura se recomponen y los arañazos desaparecen. Y 20 segundos será tiempo suficiente para dejar la pintura de su coche como recién salida del taller. Se lo aseguro, fíjense cómo queda. A continuación, solo tenemos que pasar un paño y así no solo conseguimos que brille, sino que tiene el mismo aspecto que cuando lo sacó del concesionario. Acabar con los arañazos nunca ha sido más fácil gracias a Platinum. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. En otras ocasiones, son otros conductores los que nos provocan los daños y al final tenemos que arreglar el coche. Y arreglarlo no suele ser fácil ni mucho menos barato. Usando un sistema profesional de pulido abrasivo puede gastarse 180 euros. Si lo lleva a una empresa profesional que utiliza maquinaria especializada puede costarle 250 euros. Y pintarlo de nuevo le costaría unos 350 euros. Pero con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Y no va a tener que pagar 350 euros por él, ni siquiera 150, ni la mitad de eso. Como especialistas en productos destinados al cuidado del coche, tuvimos que emplear bastante tiempo para encontrar un kit a arañazos que realmente funcionara. Comprobamos que la mayoría de productos de esta gama estaban muy lejos de cumplir con los resultados que prometían. Con Platinum 20 Seconds hemos dado en el centro de la diana, porque es sin duda el mejor kit a arañazos para coche que hay en el mercado ahora mismo. Ahora casi todos los coches tienen los paragolpes pintados, pero los efectos de las piedras que saltan de la carretera y las columnas de los parkings son muy visibles. Y cuando hay un arañazo en esta parte, ¿realmente merece la pena cambiarlo? Una solución muy cara. La otra solución es usar Platinum 20 Seconds. Solo tenemos que poner un poco en la esponja y pasarlo por los rasguños. A continuación, lo frotamos con un movimiento constante y muy pronto se dará cuenta de que la superficie vuelve a estar como nueva. La razón de esto es que las moléculas de la pintura se recomponen y los arañazos desaparecen. Y 20 segundos será tiempo suficiente para dejar la pintura de su coche como recién salida del taller. Se lo aseguro, fíjense cómo queda. A continuación, solo tenemos que pasar un paño y así no solo conseguimos que brille, sino que tiene el mismo aspecto que cuando lo sacó del concesionario. Acabar con los arañazos nunca ha sido más fácil gracias a Platinum. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Les recomiendo que usen el revolucionario Platinum 20 Seconds. No hay ningún producto tan bueno como él en el mercado. Díganle adiós definitivamente a los rasguños y arañazos. Ahora voy a llegar al corazón de todas esas personas que tienen moto, entre las cuales me incluyo. Miren este arañazo. ¿Cómo creen que podríamos quitarlo? Les voy a enseñar cómo acabar con todos los arañazos y roces que pueda tener su motocicleta con un producto que funciona en 20 segundos. Es válido para cualquier tipo de pintura, no solo en motocicletas. También es totalmente efectiva en la pintura de coche. Así es como funciona. Hay que aplicar la pasta en nuestra esponja especial y a continuación pasarla por el arañazo. Vamos allá. Frotamos, pulimos sobre el rasguño. Esto solo nos llevará 20 segundos. Recuerden que un pintor necesitaría días para conseguir unos resultados parecidos. Ahora las moléculas de la superficie están perfectamente colocadas y la pintura original está como nueva, sin arañazos y brillante como si la acabáramos de sacar del concesionario. Fíjense, échenle un vistazo a los resultados. ¿Qué les parece? ¿No es fantástico? Gracias a Platinum 20 Seconds mi moto está como cuando la compré. Realmente fantástico. Vamos a hacer otra demostración de cómo funciona Platinum 20 Seconds. Aquí tenemos otro arañazo. No importa si la pintura del coche es metálica o plástica. Hoy en día a cualquiera de nosotros nos costaría diferenciarla. Cogemos el bote de Platinum 20 Seconds y vamos a quitar el arañazo. Lo que tenemos que hacer es pulirlo. Es muy fácil de hacer y los resultados se ven en 20 segundos. Les explico cómo funciona. Hay que aplicar la pasta y usar la esponja para distribuirla. En muy poco tiempo empezará a notar cómo la superficie cada vez está más suave. Eso es porque la pintura y las moléculas de color se están juntando, lo que significa que se está restableciendo la composición original. Este proceso durará unos 20 segundos. Recuerden que sólo hay que pasar la esponja por el arañazo y antes de lo que nunca habrían imaginado, Platinum 20 Seconds se habrá disuelto. Sólo tienen que pasar luego un trapo y quitar lo que quede en la superficie. La pintura recuperará el brillo consiguiendo lo que yo catalogo como un resultado perfecto. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Cuando pintas un vehículo se hace por capas. Estas capas se rompen cuando hay un arañazo. Cuando ponemos Platinum 20 Seconds en su esponja especial y lo aplicamos sobre la pintura, las partículas de las diversas capas de pintura se reblandecen y mientras lo pulimos, estas partículas se vuelven a unir. La pintura volverá a estar homogénea de nuevo y el arañazo desaparece. En tan sólo 20 segundos, el arañazo será historia y la pintura de nuestro coche quedará como nueva. ¡Es increíble! Hagamos el test definitivo. Vamos a centrarnos en los problemas más comunes que solemos encontrarnos a diario. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué problema ha tenido? Un arañazo en el parking. ¿Un arañazo en el parking? ¿Ha sido culpa suya? No, yo no tuve la culpa. Bien, con Platinum 20 Seconds 20 segundos son suficientes para arreglarlo. Echamos la pasta en la esponja y la frotamos sobre el arañazo. Es lo único que tenemos que hacer para acabar con él. Fíjese. ¡Increíble! Literalmente sentirá cómo desaparece el arañazo porque la superficie se pone cada vez más suave y en aproximadamente 15 o 20 segundos la pasta se disuelve. Esa es la señal que nos advierte de que el proceso ha terminado y para entonces el arañazo debería haber desaparecido. Muy bien. ¿Y si queremos saber si es cierto? Estoy muy entregado. ¡Guau! Es increíble. Veamos qué ha pasado. Si no lo veo, no lo creo. Es un producto magnífico. Gracias a Platinum 20 Seconds está como nuevo. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. En otras ocasiones son otros conductores los que nos provocan los daños y al final tenemos que arreglar el coche. Y arreglarlo no suele ser fácil ni mucho menos barato. Usando un sistema profesional de pulido abrasivo puede gastarse 180 euros. Si lo lleva a una empresa profesional que utiliza maquinaria especializada puede costarle 250 euros. Y pintarlo de nuevo le costaría unos 350 euros. Pero con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Y no va a tener que pagar 350 euros por él, ni siquiera 150, ni la mitad de eso.